Hola cariño, ya que ya ha llegado el médico, sí, me ha dicho que todo bien. Ah, también me ha dicho que la música es muy buena para el desayuno del feto, porque resulta que es muy estimulante y relajante, sí. Además, me ha dicho que al nacer es también muy beneficioso para beber, para cantarle, dar palmadas en sus manos, enseñarle a darla, tocarle la carita, sí, sí, todo eso, sí, 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 todo eso mientras suena la música. Espero que lo hagamos bien y que obtengamos buenos resultados, ¿no? Sí, tengáis un beso cariño. Adiós. Uy, ¿has sentido la pata de la cariño? Qué fuerte, qué movimiento es. Qué jala tengo de que nazca ya. Ya queda poco, mi vida. Bien, yo me acuerdo cómo teniendo, ¿no? Sí, cariño, estoy preciosa. La verdad que le ha gustado verla. Anda. ¡Ey, vacía! ¿Qué te pasa, Agonita? ¿Qué te gusta de? Voy a cantar un poquito. Voy a cantar un poquito, no, pobrecita. Bueno, cariño, me tengo que ir a trabajar. Te la dejo, ¿vale? Para que la lleve al curso. Claro, son tú, ¿eh? Hola, buenos días. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Una preguntita, a ver si podía ayudarme. ¿Aquí es donde tenés mi curso, mi iniciación de música para los bebés? Sí, 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 sí. Ah, vale, es que estoy andando un poquito para el pesado, si no, ¿puedo sentarme con ustedes? Sí, claro, sí. Vale, gracias. Mira, es que me han estado contando de que es muy beneficioso para el bebé y para su desarrollo, pero no sé completamente por qué. ¿También sí podía ayudarme un poquito? Sí, sí, sí. Reduce los niveles de exceso y mejora la concentración y la creatividad. También les ayuda a relajarse y además les estimula el desarrollo lingüístico. Ayuda a su desarrollo intelectual, auditivo y sensorial. También es beneficioso porque ayuda y mejora su expresión corporal, su desarrollo afectivo y emocional, su memoria también y la combinación. Sí, 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 y también les ayuda al equilibrio del movimiento, ya que cuando empiezan a andar el mismo les permite asociar la música y el movimiento. Ah, pues la verdad que parece muy interesante, pero ¿es para de tal vez temprana? Es que él tiene solamente dos semanitas. Claro, es para todas las edades. Y cuando antes mejor. Ah, pues entonces comenzaré ya también. Ahora tiene que venir el profesor de toda la época. Sí, y ahora te informarás con tu familia, ¿eh? Todos estarán encantados de que estés con nosotros. Vale, muchas gracias. Deberida. Gracias. 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 Gracias.